Oiga, presidente, ¿y qué decir entonces de las versiones que han circulado en los últimos días y en las últimas semanas en torno a que personas de su propio movimiento, del movimiento de Morena, que lo llevó al poder en este partido que se fundó en 2014, pues están enviando ahora sí que a sus periodistas? Es decir, que en este mismo, en este diálogo circular, pues hay periodistas que no son periodistas, inclusive el movimiento de René Bejarano tiene un representante aquí haciendo preguntas que precisamente no son de la agenda periodística y también algunas dirigencias estatales de Morena han enviado a personas aquí a la conferencia matutina. ¿Qué decir de estas versiones periodísticas que han circulado en las últimas semanas? Puede ser que haya quienes no son profesionales. Gracias, señor presidente. Sandra Guerrera, de Grupo Lanza Comunicaciones. Señor presidente, muchos mexicanos estamos muy preocupados y ocupados también, y esto más que nada lo ha dicho usted muchas veces que va a terminar, que está bien, pero aquí estoy hablando de su salud, sabemos que está muy bien, al contrario, yo creo que todos queremos saber qué hace. ¿Qué hace si usted utiliza algún método alternativo, si utiliza cámaras perváricas? Tiene mucha energía, de verdad, y ustedes como un corredor que le han… Pueden participar libremente. No hay simulación. No están sembrados por el gobierno de estos personajes que han venido. Claro que no. Presidente, usted como el primer mandatario de la izquierda mexicana en el poder, a 101 días de su mandato, ¿considera usted que ha demostrado que no es un peligro para México? Segundo, hablan todos. ¿Trato yo? Ah, bueno, pues levanten la mano y vamos buscando, vamos buscando que lleguen más. No hace falta que participen más, eso es lo segundo. Carlos Pozos. Y lo tercero, que es muy importante, mucho, muy importante. Comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Muy buenos días, muy buenos días a los presentes, a los que nos ven y a los que nos escuchan. Nosotros tengamos arreglos. ¿Qué les digo? No, es cierto. Antes todos los medios que participaban eran los medios de comunicación, vamos a decir, convencionales. Los tradicionales, pues. No habían las redes. Yo soy de un canal alternativo titulado Intelectua. Señor presidente, mi propuesta es la siguiente. A todos los ciudadanos, de manera voluntaria o involuntaria, se nos quitan unos centavos a la hora de pagar cualquier producto, con el pretexto de que no hay cambio, con el pretexto de que no hay monedas, o con el pretexto de involucrarnos en algún programa social. Mi propuesta es la siguiente, señor presidente. A veces no, ni siquiera tenemos la alternativa de decir sí o no. Pueden todos esos centavos, señor presidente, que se nos quitan a todos los ciudadanos. A nivel nacional, pasar a formar parte de Petróleos Mexicanos para ayudar al rescate de Pemex. Ya no se silencia nada, todo se informa, hay más transparencia. O sea, desde su punto de vista hay mayor apertura. Claro que sí, sin duda. Oiga, y entonces estos, que son los menos de esta rueda de prensa, ¿van a seguir aquí estos enviados de las diferencias de Morena, de movimientos de representantes? La prensa se regula con la prensa. Algunos sofistas financieros en México se alegran cuando dicen que México ya no es apto para invertir y tampoco que la economía mexicana crecerá. Pero bueno, esas son sus opiniones. Señor presidente, México no está en la posición de levantar la voz en forma legal cuando estas calificadoras, pues obviamente nos dan malas notas y ya no solamente se queda en retórica. Ese es un tache que tiene la prensa nacional. Hay quienes también no quisieran que existieran las mañaneras. Dicen ya estoy harto del sermón de las mañaneras. Pues ni modo, nos van a tener que aguantar. Ofrecemos disculpas, pero allá ellos sí se la pierden porque aquí hay cosas interesantísimas. Aquí hay información. Quisiera saber si usted está informado de que en Pemex o el director le ha informado que el 25 por ciento del personal de la paraestatal es de procedencia extranjera. No hay simulación, pero no es la regla, ustedes lo saben, es la excepción.